El director de Medicina Legal, Carlos Valdés, renunció a la institución tras ocho años de trabajar en la misma. El caso de Jorge Enrique Pizano, quien falleció en circunstancias que aún son materia de investigación, le costó su salida del cargo. Todo comenzó el pasado 8 de noviembre, tras la muerte de Jorge Enrique Pizano, ex-controller de la Ruta del Sol, y quien denunció la corrupción en contratos de Odebrecht, asegurando que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, tenía conocimiento de esas irregularidades. La necropsia de Pizano aseguró que fue muerte natural y su cuerpo fue cremado por la familia. Días después, Medicina Legal encontró un tarro de cianuro en la casa de los Pizano y aseguró que en él solo había ADN de Jorge Enrique Pizano. También encontró una toalla con sangre en el baño, cuya muestra fue evaluada asegurando que no había cianuro en ella. Medicina Legal también evaluó las muestras de tejidos del cuerpo de Pizano, que fueron guardadas en formol, y aseguró que eran negativas para cianuro. Sin embargo, esto fue cuestionado por el sindicato de la entidad y por expertos, que aseguraban que las muestras no servían para determinar si hubo envenenamiento. Este 20 de diciembre, la W Radio dio a conocer un informe del laboratorio que analizó la muestra, en el que se afirmaba que la sangre no correspondía a un humano. Mi equivocación obedeció a que por las características iniciales de la mancha, asumí que se trataba de una mancha de sangre. Que a partir de ese momento cometí el error de nunca preguntar su origen a los laboratorios y solamente me concentré en los resultados forenses de si correspondía o no al señor Pizano y si había o no allí cianuro. Por esta razón, Valdés asumió el error y decidió presentar su renuncia. Que la crevelidad del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses no tiene por qué ponerse en duda. Que el error lo cometí yo. He presentado mi renuncia el día de hoy. Porque mi trabajo de ocho años al frente del Instituto no tiene por qué verse manchado. Ahora, el fiscal Néstor Humberto Martínez debe nombrar un nuevo director de Medicina Legal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!